Los precios de los alimentos que son parte de la canasta básica se están estabilizando. El 79% mantienen su precio o presentan alguna baja según el informe institucional. Hay personas que recorren los mercados buscando los precios más bajos, sobre todo cuando se trata de la compra de los alimentos. Es por esto que semanalmente el MIFIC presenta un informe sobre el monitoreo a 24 productos alimenticios que son parte de la canasta básica. De ellos, 8 bajaron de precio en este periodo. La cajilla, la grande, de huevo, está a 130 córdobas. El huevo mediano, la cajilla, está a 120 córdobas con 50 centavos. El repollo, la libra, está a 4 córdobas con 76 centavos. La chiltoma natali, está a la libra a 11 córdobas. Otros 11 productos mantienen el precio, entre ellos el arroz 80-20, que se cotizan en 18 córdobas, los frijoles en 34 y el azúcar sofritada en 14 córdobas con 20 centavos. La lista incluye los cortes de res, pollo y cerdo. La posta de res, la libra, está a 117 córdobas con 50 centavos. El pollo entero, la libra, está a 46 córdobas con 20 centavos. La pierna con muslo, está a 39 córdobas con 30 centavos. La posta de cerdo, la libra, está a 86 córdobas. El aceite sellado, la pechuga, el muslo de pollo, las zanahorias y el pan, presentaron un aumento entre el 3 y el 12 por ciento. Según el informe paralelo del Instituto de Defensa del Consumidor, el precio de la canasta básica presentó un aumento leve en esta semana. Ya completando los 53 productos de los que componen la canasta básica, está a un costo de 4.223 córdobas con 68 centavos, para un incremento total de 28 córdobas con 88 centavos. Vamos a dar algunos precios que, por ejemplo, aumentó la cajilla de huevos, pasó de 120 a 130 córdobas. El queso seco, la libra, pasó de 95 a 110. Los productos del mar también mantienen los precios para esta semana. luego de presentar una baja considerable a mediados de enero. Héctor Calero, TV Noticias.